Gracias, Carlos. Y las muestras que trae esta cápsula de la NASA provienen de Bennu, como decía Carlos, un asteroide ubicado a casi 200.000 millas de la Tierra, una distancia que equivale a darle la vuelta a nuestro planeta ocho veces. El asteroide tiene un ancho similar a la altura del Empire State. La NASA eligió a Bennu porque es relativamente rico en moléculas orgánicas, un factor que ayudará a saber más sobre la formación de nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. También la NASA quiere analizar la composición de Bennu para saber más sobre el origen de la vida y según Forbes, esta emisión, el costo podría superar los 1.000 millones de dólares.